Esta tarde cerró el periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. Varios proyectos quedaron sin ser debatidos y nuestra compañera Belsis Binda nos informa en directo. Adelante, compañera. Definitivamente, compañeros, que hubo reacciones de parte de los diputados con relación al cierre de este periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Cómo se trabajó en esta Asamblea durante estos meses? Y es que hasta el momento, lo que ha comentado uno de los diputados, Gabriel Silva, y también el diputado Leandro Ávila, es que ha sido un periodo un tanto sonso, pero que además también se quedaron por fuera varios proyectos que tienen que ver con la transparencia en las entidades públicas y con el tema de la corrupción. Escuchemos brevemente parte de las impresiones de los diputados con relación al cierre de este periodo de sesiones ordinarias. Es un periodo evaluativo un poco sonso, porque realmente todos los proyectos, la mayoría de los proyectos sociales que hacemos los diputados, allá los asesores legales de presidencia, son los que piensan que legislan y los vetan todos. Los únicos proyectos que salen son los ejecutivos, porque hay un grupo de asesores en la presidencia que creen que son los legisladores. El gran tema pendiente que tiene esta Asamblea Nacional, y no solamente esta, sino asambleas anteriores, es el tema de la lucha contra la corrupción. Los proyectos de ley importantes de transparencia, de rendición de cuentas, de modificaciones al Código Penal para que la gente que nos roba a los panameños vayan a la cárcel, para que no hayan privilegios que hacen que algunos sean enjuiciados más difíciles que otros. En fin, todo lo que es la lucha contra la corrupción y en favor de transparencia, esta Asamblea y asambleas anteriores tienen una gran deuda con esos proyectos. Se han avanzado algunos en primer debate, pero todavía falta segundo debate, tercer debate y la sanción del presidente. Y yo espero, y seguimos luchando todos los días aquí en la Asamblea Nacional, y diciéndolo que estos proyectos de ley, que son más de 10 que ha presentado la bancada independiente para transparentar la gestión pública, para que no se roben el dinero de todos los panameños, se le dé discusión y se convierta en ley de la República. Han sido las reacciones que dieron los diputados sus impresiones con relación a lo que se ha trabajado durante este periodo de sesiones ordinarias. Hasta el momento se habla de más de cuatro proyectos de ley que fueron aprobados durante este periodo de sesiones, entre ellos la dirección de varias entidades públicas o la ratificación, en este caso, de la directora del CENIAF. Quedan pendientes otros nombramientos. Es la reacción de los diputados al cierre de este periodo de sesiones ordinarias.